Bienvenidos a este siguiente vídeo del curso de Angular. Esta vez lo que vamos a intentar hacer es realizar una explicación de en qué consisten los servicios dentro de Angular, para qué sirven, cómo se utilizan y poner algún ejemplillo de uso como tal. Entonces, lo que vamos a ver por aquí en esta presentación será lo que sería la parte un poco más teórica y luego ya iremos a lo que sería el apartado práctico. Entonces, bueno, en este caso, como veis, vamos a ir a esta unidad, denominada servicios, y vamos a ver un poquito cuál sería su contenido. Entonces, vamos a hacer lo que sería una introducción a lo que son los servicios. Por otro lado, tendríamos la creación de un servicio, cómo nos asociamos a un servicio, cómo inyectamos ese servicio, para que lo entendáis. Luego vamos a poner un ejemplillo de cómo hacer uso de un servicio preestablecido por parte de Angular, que en este caso sería un cliente HTTP, y luego intentaremos presentar los datos directamente por pantalla para que veáis un poquito por dónde van los tiros. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues siempre que vamos a crear un servicio, es porque nosotros necesitamos acceder a los datos. Tenemos que diferenciar bastante lo que sería la presentación de la información o lo que serían los componentes de presentación, que son los componentes que nosotros estamos haciendo hasta ahora mismo, de aquella funcionalidad que tiene la aplicación que nos permita directamente acceder a la información o a los datos. Esos datos pueden estar en múltiples de sitios distintos. Pueden estar colocados en un API Res, ¿no? Es decir, llamar a algún sitio que nos provea de esa información. Esos datos podrían estar colocados, por ejemplo, dentro del propio navegador donde se ejecuta. Esto se denomina habitualmente el local storage, ¿no? Cosas de ese estilo, ¿vale? Entonces, podemos utilizar temas así, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer cuando creamos un servicio es intentar generarlo otra vez, ¿no? Como siempre, utilizando el comando ng-generate, ya sabéis, lo podemos resumir en g. Podemos colocar service-os, ¿no? Que sería el acrónimo de servicio y luego tendríamos que darle un determinado servicio como tal, ¿vale? Un ejemplo básico sería ng-g-service-to-do, por ejemplo. Y ahí crearíamos el servicio de tipo todo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos tendría que ofrecer? Pues una vez que ejecutas lo que es ese comando, lo que debería decirte es que debería de poder realizar la instalación de ese servicio. Nos va a crear lo que serían las pruebas asociadas al servicio y debería de crearnos también lo que es el servicio en sí, ¿vale? Evidentemente, normalmente suele avisarte, decirte, oye, te he generado este servicio, pero no ha sido proveído y tal. Normalmente tenemos que hacer una modificación del módulo, ¿no? Que utiliza este servicio, que lleva a cabo este servicio para que lo incluya como un proveedor, ¿vale? Si vosotros venís de haber utilizado anteriormente AngularJS, ya sabéis que los provider era como una cosa que tenía AngularJS que te permitía poder crear, pues eso, un contenido, código, ¿no? Que sería compartido entre las distintas directivas, ¿no? Que teníamos configuradas dentro de AngularJS. Entonces, una directiva, en este caso, sería como un componente, situando las directivas que hemos visto nosotros ahora. Y luego, por el otro lado, tendríamos los provider, y en este caso serían servicios, ¿no? Lo que nosotros tenemos dentro de Angular. Entonces, una vez que lo tienes definido, ya estaría más o menos hecho. ¿Qué hacemos a partir de aquí? Pues simplemente, una vez que lo tienes definido, simplemente arrancarías la aplicación y podrías acceder a partir de ese punto. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú lo hayas metido dentro del módulo, ¿vale? Se supone que ya debería aparecer, pues, ese fichero con el nombre que tú le hayas colocado. En este caso sería TodoService, por ejemplo. ¿Qué nos deberíamos de llegar a encontrar? Pues, como veis, teníais esta estructura. Esta estructura lo que tenemos en la parte superior es la parte del inyectable, ¿no? Que nosotros tenemos definido como tal, que como veis, viene o proviene del Angular Core, ¿no? Es decir, del Core que tenemos configurado dentro de Angular. Luego tienes configurados unos metadatos, que en este caso sería este arroba inyectable, donde veis que tiene definido un parámetro denominado provided in con root. Esto significa que debería ser inyectable desde la raíz, ¿vale? A partir de aquí, ¿qué es lo que hacemos? Definir una clase. En este caso se denominaría TodoService. Y aquí simplemente podríamos colocar nuestro constructor, lo que sería la clase constructora de nuestro servicio, que es la que se ejecutaría en su principio cuando se arranque ese componente de tipo servicio como tal, ¿no? Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacerlo? Tendríamos que asociar el servicio, que era lo que os decía, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Introducir dentro del módulo de la aplicación que nosotros estemos realizando, dentro del módulo donde esté incorporado ese servicio, dentro del fichero app.module.ts. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero es, en la parte superior del todo de ese fichero, tendríamos que importar ese servicio desde el fichero que nosotros lo tengamos definido. Y luego, dentro del apartado de la configuración del módulo, tendríamos que incorporar dentro del apartado donde pone providers y colocar entre corchetes el nombre del servicio que nosotros queremos importar. Esto lo que nos va a garantizar es que luego lo podamos exportar. Bueno, otras cosas diferentes que lo veremos ya un poquito más adelante en cursos un poco más avanzados, ¿vale? Pero acordaos, esto inicialmente debe poder hacerlo. Entonces, ahora ya tenemos el componente está... Perdón, el servicio está creado, lo hemos asociado al módulo donde nosotros lo hemos colocado y lo hemos colocado como un proveedor. ¿Qué tendríamos que hacer a partir de ese punto? Pues ahora ya lo que tendríamos que empezar a hacer es decir, vale, ¿en qué componente quiero utilizar este servicio que yo tengo hecho? Entonces, tendríamos que asociarlo al componente que nosotros tenemos creado. ¿Cómo se hace eso? Fijaos, ¿vale? Lo primero de todo es dentro del componente donde nosotros queramos utilizar ese servicio, en la parte superior lo que tenemos que hacer es meter la importación de ese servicio. En este caso sería import, nombre de servicio, from y la ruta donde esté colocado ese servicio de turno. ¿Qué haríamos a partir de aquí? Pues normalmente lo que se suele colocar es dentro de la función constructora, dentro del constructor, lo que hacemos es incorporar lo que se denomina una inyección de dependencias. ¿Qué significa una inyección de dependencias? Que él lo que va a intentar hacer es coger e inicializar el objeto y colocarlo para que se pueda llegar a utilizar dentro de este componente que nosotros hemos seleccionado. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de los paréntesis de la función constructora metemos en private un public, ¿vale? Nombre del servicio, dos puntos y el tipo de servicio que nosotros queremos utilizar, que en este caso sería tranquilamente este todo service que tenemos definido aquí, ¿vale? Entonces, al arrancar, ya debería decir en el log, porque es lo que le hemos puesto, ¿no? Que cuando arrancara el servicio sacara un mensaje de log diciendo, pues eso, que el servicio se ha inicializado y ya está, ¿vale? Entonces, esto sería como un primer paso. Entonces, lo que vamos a intentar hacer es antes de meternos con ese otro, vamos a intentar hacerlo directamente dentro del código, ¿vale? Entonces, vamos a venirnos aquí, ¿vale? Y vamos a colocar esto. Se me ha olvidado meter esto. Así que vamos a intentar hacerlo aquí directamente, ¿vale? Vamos a guardar esto y así ves como lo coloco yo directamente. Lo voy a subir a github tal como está. Vamos a definir aquí, en el comi, vamos a decir ejemplo de uso de propiedades. ¿Vale? Correcto. Vamos a hacer un commit and push. Correcto. Commit and push. Perfecto. ¿Vale? Ya he hecho el push tranquilamente y vamos a crearnos una nueva herramienta. Entonces, vamos a irnos a develop checkout. Develop props merge. Correcto. Deberá de traerse esos cambios. Ahora los voy a subir al servidor. Así veis un poquito cómo es el flujo de trabajo normalmente, ¿vale? Entonces voy a subirlos a develop. Correcto. Y voy a hacer exactamente lo mismo con main, ¿vale? Voy a irme a main. Hago el checkout de main. Me traigo los cambios desde develop con el merge developing to main. Y subo los cambios de main, ¿vale? Hago el push y lo subo. ¿Vale? Ahora tendría que crear una nueva rama para meterle esta nueva funcionalidad. Entonces nos vamos a ir a develop y vamos a crear la nueva rama feature, ¿vale? Nueva rama. Y será feature 05 services, ¿vale? Correcto. Creamos la rama. Correcto. Ya estaría la rama creada. Y aquí nuestra aplicación está en funcionamiento. No padre. Vale. Vamos a arrancarla sin más. Vale. Está funcionando correctamente. Es que claro, siempre que haces estas cosas se lía un poco el intelijota a la hora de poder hacerlo, ¿vale? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es dentro de la segunda terminal vamos a crear el servicio. Sería ng. G es service. Y vamos a ponerle... A ver. De otros componentes que teníamos. Bueno, tenía el componente de todos. Ahí podríamos colocarlo, por ejemplo. Pero bueno, vamos a hacer una carpetita services. Otra vez. Para tener todo más o menos colocado, ¿vale? Y vamos a llamarlo... Sí, vamos a llamarlo todo service, ¿vale? Todo service. ¿Vale? Para que veáis un poquito. Entonces lo vamos a crear. Creado. Correcto. Y veis que me lo ha metido directamente en la carpeta principal. Lo suyo sería que me lo hubiese metido aquí. ¿Vale? Entonces simplemente lo voy a arrastrar y lo voy a meter dentro de la carpeta services. Esto me lo puedo permitir por lo que os digo porque cuando se crea el servicio no hace prácticamente nada más. Entonces, por histórico, lo voy a meter aquí, como os decía. Tengo que meter el todo service aquí, dentro del apartado donde pone providers. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí todo service. Enter. Y veis que me ha colocado aquí, en la línea de providers, me lo ha definido aquí. Y luego en la parte de arriba veis que me lo ha puesto aquí. ¿Vale? Entonces se supone que con esto ya tendríamos configurado lo que es el servicio como tal. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos a partir de aquí? Muy sencillo. Yo tengo ya esto colocado. Entonces voy a crearme un componente que use el servicio. ¿Vale? Que será to do... Vamos a ver... Vamos a decir component. Vamos a decir cComponent y vamos a ir a components. ¿Vale? Y vamos a ponerle usaServicio. ¿Vale? Así es como lo vamos a llamar. ¿Vale? Entonces esto debería de crear dentro de la carpeta components este usaServicio y luego tengo el servicio aquí definido. ¿Vale? Entonces estos son los dos componentes. Es decir, por un lado tengo el servicio creado y por el otro lado tengo el componente principal que quiere utilizar ese servicio. ¿Vale? Que en este caso sería este usaServicio. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues lo que os decía antes. Tendría que irme a la parte del fichero TypeScript del componente para que haga la inyección de la dependencia de este otro servicio. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Creamos el constructor y aquí vamos a ponerle private y vamos a llamarlo todoServicio. Este sería el nombre y como veis en este caso este sería el nombre del tipo de servicio que quiero meter. Evidentemente no me lo he importado por defecto pero tendría que meterlo. ¿Vale? Entonces veis que lo importo. ¿Vale? Es decir, importo el todoServicio desde aquí. ¿Correcto? Y se supone que estaría todo guay. ¿No? Se supone que ya debería ser capaz de poder utilizarlo a partir de este punto. Entonces, en este caso ya estaría integrados las dos cosas. Vamos a darle un uso. ¿Vale? Entonces, ahora para darle el uso lo único que voy a hacer va a ser definir aquí por ejemplo ¿Vale? una variable pública que se llame cadena de tipo string y aquí en la función constructora simplemente le voy a decir this.cadena igual a valor. ¿Vale? ¿Entendéis? ¿No? Es decir, lo único que estoy haciendo en este caso es definiendo un atributo dentro del todoServicio que tengo aquí definido que simplemente estoy inicializando dentro de la función constructora. Voy a poner el console log ¿Vale? Iniciando el servicio vamos a poner todoServicio ¿Vale? ¿Vale? Simplemente para que veáis ¿No? Que aparece ya reflejado y bueno, aquí estaría la inicialización de la cadena con lo que tenemos puesto. Claro, si todo ha ido bien según ha arrancado la aplicación debería aparecer este mensaje porque yo dentro de este componente debería de salir. El problema es que claro, no he metido el componente principal dentro del componente de usar servicio dentro del componente principal de la aplicación y no lo estará cargando siquiera. Entonces no saldría ese mensaje. Entonces vamos a cargar ese componente principal ¿Vale? Vamos a colocar vamos a volver a comentar esto lo metemos aquí y vamos a poner aquí usa servicio ¿Correcto? Y ahora ya sí se supone que ya está cargando el componente que utiliza el servicio y ya deberíamos ser capaces de poderlo manejar a partir de ahí. ¿Vale? Entonces vamos a ir aquí a la aplicación vamos a venir aquí fuera venimos aquí me dice que usa servicio works ¿Vale? Es decir el componente se ha funcionado y aquí en la consola veis que efectivamente ha cargado el iniciando todo servicio. Entonces tal como lo tenemos aquí definido se supone que ya estaría puesto ya estaría hecho lo que es el enganche ¿Vale? ¿Sí? Ahora ¿Qué tendríamos que hacer? Pues por ejemplo podríamos definir una variable dentro del componente coger el valor que venga del servicio y luego presentarlo directamente por pantalla vamos a hacerlo ¿Vale? Si os parece entonces vamos a venir aquí a este usa servicio component vamos a describir una cadena cadena componente que es de tipo string ¿Vale? ¿Correcto? Y lo que vamos a hacer es traernos desde el servicio vamos a traernos ese valor ¿Vale? Entonces vamos a hacer this.cadenaComponente cadenaComponente igual a todoService this.cadenaComponente 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 ¿Os dais cuenta? Es decir había un dato definido dentro del servicio que yo tengo colocado aquí y lo que quiero hacer es que cuando cargue mi componente que inicialice el valor de la cadenaComponente que tengo definido dentro de este componente que utiliza este servicio con el dato que venga de ese servicio ¿Correcto? Entonces lo único que tengo que hacer a partir de aquí sería presentarlo directamente por pantalla ¿No? Entonces voy a colocar aquí un div ¿Vale? Voy a poner un h2 con cadenaComponente ¿Veis no? Por donde quiero ir Entonces estaría intentando presentar el dato por pantalla que viene colocado Entonces esta cadenaComponente es un atributo de la clase usaServicioComponente que en la función constructora realizo una inyección de dependencias de ese servicio que yo he definido antes y lo que hago a partir de aquí no es nada más que colocarle o que ponerle como veis aquí la posibilidad de poder crear o de traerme el dato que está definido en ese servicio y utilizarlo aquí Si todo ha ido bien y yo vengo aquí pues efectivamente veis que aquí me imprime valor ¿Vale? ¿Por qué? Porque valor es el valor inicial que tiene definido ese valor que yo tengo definido dentro del servicio ¿Correcto? Si lo queréis comprobar venimos aquí al TodoServicio y veis que efectivamente es valor Vamos a poner aquí valor inicial para que lo veáis y veis que aquí efectivamente me pone valor inicial Entonces ¿Qué es lo que hemos aprendido en este caso? Muy sencillo Lo que hemos aprendido es que somos capaces de poder crear un servicio que pueda alojar datos o funcionalidad que eso lo veremos ya en los siguientes vídeos Datos o funcionalidad que sean comunes entre diferentes componentes Esos servicios nos van a proveer de la información y los métodos para acceder a dicha información Los componentes lo que van a hacer es inyectar esos servicios que nosotros tenemos creados y poder consultar esa información que disponen esos servicios y poderla luego directamente presentarla por pantalla de la manera habitual que hemos estado viendo nosotros hasta ahora Así que nada de momento lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego gente